El refugio de semillas La idea es, bueno, juntar semillas y repartir para que no perdamos esta biblioteca que hay, la poca que queda y que sea de una manera autónoma, independiente o fuera del Estado Salir a buscar a otras provincias está buenísimo, pero también está bueno ya empezar a poner los pantalones, todo, meter mano y empezar a generar su material y compartirlo desde acá ¿Por qué? Porque la semilla va a estar más adaptada, porque la semilla va a estar más al alcance no va a haber tanto contaminación también de movilización, de transporte, de acción de carbón y todo lo que ustedes se imaginan y va a estar accesible porque las pantalones son abundantes o sea, tenemos todo el potencial, entonces hay que empezar a bajarlo y a hacer eso Compa, perdón, para situarnos, vos hablás desde el lugar del productor Yo hablo desde el lugar de, sí, o sea, sí, yo vengo primero en la liable, en la formación técnica me machacaron con eso y después empecé yo a armar mi espacio de huerta y después empecé a juntar más y después empecé a darme cuenta que hay abundancia y después de repente tienes un montón y entonces ahí empezamos a, sí, empecé a compartir pero sí, hablo de productor, un poquito de técnico también, de ese camión también y bueno, juntar todo vengo de Buenos Aires, vengo acá, donde no se encontraba, no sé, ya está mucho más a las redes ya está mucho más armada, entonces, che, sabés vos, mirá, no tengo minojo, listo, sé que este lo tiene y ya hay ferias armadas, ya hay intercambios armados vengo a San Luis donde, y eso es lo que, por lo menos, me está bueno hacer ruido de empezar a machacar, a concientizar, a decir, che, bueno, acá tenemos todo cuidemos el agua, obviamente sin agua no van a tener semillas claramente tengamos semillas, exijamos a las instituciones a que hagan refugios también cada ITA tendría que tener local un refugio no puede ser que bajaron mucha ITA hace 30 años y no tienen un punto de refugio en San Luis y así todas las instituciones como nosotros como municipio, como comunitario y así todas las instituciones como un refugio en San Luis claro, esto da para las hablas bueno, y esto, o sea, hablando, uno planta, por ahí, el objetivo es comer en un primer momento, y que es hermoso todo eso pero bueno, esto desde, un poco viene como del pensamiento occidental de, bueno, quiero consumir, voy, lo compro, planto consumir y la naturaleza no se mueve así, es un pensamiento por ahí totalmente diferente el que hay que empezar a tener para comprender los ciclos naturales y para obtener las semillas, porque es, bueno, dejar la semilla dejar la planta, perdón, para que dé semilla bueno, ahí vamos a hablar de todo ese nombre dejar esa planta para que dé semilla seguir cuidándola aunque no la vayas a comer porque eso tal vez no lo tienen ahí no, no sé, hay muchas formas de ver las cosas, ¿no? pero en general no se ve, digamos, yo la cuido porque la voy a comer y o porque me va a dar una flor bonita y nada más bueno, ni idea es, no, o sea, con conciencia cuido la planta para que me dé la semilla y luego poder recolectar la semilla ya no tengo que ir a comprarle a nadie semilla no tengo que salir a buscar, solo tengo la semilla que yo planté la que junté y volver a hacer el mismo proceso y de ahí también repartir para las demás personas que están cerca o llevar al refugio o poder hacer intercambio ya viene con todo el proceso bueno, lo que hemos estado como buscando información para transmitirla lo más simple posible que acá les llaman, papá, ¿no? ¿siento eso? y yo les dije, el proyectito a ver, hay mucha data, ¿no? de todos estos tutoriales, en un medio de lo que sea está buenísimo, hay que aprovecharlo pero también esto de bajar información concreta al pie y empezar a hacerlo entonces, la idea es que sublimadran un poquito bajarlo rápido y que empiecen ya a cerrarse nos quedamos en teoría, teoría, teoría y bueno, es todo un proceso y más si no tenemos semillas orgánicas o agroecológicas son generaciones, generaciones, generaciones hasta que se va diluyendo todo o se va perdiendo sus efectos o esa residualidad que tienen los agroquímicos en las semillas entonces, tienen que pasar generaciones se habla de siete, o sea, estamos hablando capaz de siete años para que se pierda todo eso químico esa carga química que viene de las semillas entonces, bueno, es todo un camino que está buenísimo ¿Pueden hacer una diferencia entre la semilla del punto carloso y el punto seco? Claro, ahí vamos primero explico lo del primer paso y después lo segundo hay que ser el primer paso muy importante tener la planta, ¿no? tener la planta, ¿no? ¿está algo relacionado con los efectos? respecto a las semillas orgánicas son fáciles de no acceder a la semilla orgánica hoy o ya estaba ¿contesto yo? yo particularmente me parece re difícil distinguir con semillas orgánicas y no digamos muy difícil es imposible lo que para mi me garantiza que la semilla orgánica es que la cosechó fulanita y esa fulanita se la lleva a la otra fulanita y la otra fulanita a la otra y la otra yo consigo que me la dé y viene de generación en generación pasando de mano en mano y ahí me llegó a mi yo estoy segura que esa semilla es orgánica o lo más cerca de lo orgánico está pero si yo voy y busco la fulenta yo dudo que sea orgánica yo desconozco porque sinceramente es bueno claro, sí que es eso como elaboré esa confianza de cara a cara con el productor a la productora a ver, en otras provincias ya está un poco más esa red que decía y es más fácil pero no vamos a un gallo va a hacer un análisis químico de la semilla y va a buscar esa trazabilidad o lo que fuese entonces la idea es la confianza entonces para eso es bajar a tierra a ver, vos te vas a conocer más fácil con un productor de acá de San Luis que un productor de Mendoza o lo que sea entonces por eso digo tenemos que empezar a producir acá generar pases acá desbasear acá y ahí vas a empezar a crear esa confianza que te va a dar para decir che, mirá no aplico nada confiar que esta semilla de selva no tiene nada de químico pero eso después están las semillas orgánicas certificadas que ya hay empresas privadas que te dicen che, mirá nosotros te garantizamos que esto no tiene nada de químico están las dos caras, ¿no? y la agroecología también está pero sin certificación pero bueno está todo sobre la mesa hay que ver cada uno por dónde va y necesitamos eso empezar a hacer canales seguros de confianza y locales pero sí está la posibilidad de buscar semillas orgánicas empezamos de cero hay algo bueno bueno entonces el primer paso es seleccionar la mejor planta la mejor planta en relación a qué digamos y es a esto, ¿no? según el tamaño que tiene el fruto según el color del fruto según el sabor y según el crecimiento digamos si tarda mucho en crecer y eso ¿qué hace? que después en el cambio del clima que se va dando el fruto como que no se desarrolla bien entonces las semillas que te va a dar ese fruto no van a estar tan buenas y no va a responder bien la planta después cuando la vuelva a plantar entonces prestar atención en cuál es la mejor planta de todas las acelgas que tengo cuál es la mejor la que más bojo generó la que más rico sabor tiene la que brotó más rápido no sé claro y eso es muy relativo a cada uno o sea a cada uno le gusta en realidad es una acelga che a mí me gusta que la roja sea grande bueno vamos a buscar una planta que a mí me represente o algo así que sea algo compatible y con el gusto de uno entonces eso queda a elección o sea a quien le gusta más chiquitito más carnoso más esto un color más detenido o lo que fuese el tomate bueno y así cada uno entonces que cada uno sea responsable o sea en eso que seleccione de acuerdo a su voz porque este es muy muy relativo pero y está bueno que después cuando empecemos a notar eso o a registrar eso decir che mirá esta plantita o esta variabilidad va a tener tendencia después de estar al mundo de la genética y la variabilidad entonces no puede garantizar que todas las semillas sean iguales porque no es un clon pero bueno más o menos van a ir por acá y ahí tiene la selección y informar sería la claro o sea y también después se puede anotar o sea estas semillas son de las cegas por ejemplo si ustedes tienen ganas de ponerle más honda todavía anotan y sumaron le saqué la semilla o dejo dos plantas una con la alfa grande y la otra con una alfa chiquita y voy probando saco la semilla de esta la guardo y anoto esta es la semilla de la selga de hoja grande y agarro la otra semilla de la otra que según determinada característica que elegí esta es la semilla de tal forma de la selga de tal forma y después el siguiente año o la siguiente época para plantar las planto las dos y pruebo a ver si responden de la misma manera voy a ir haciendo ese estudio está buenísimo también para entender por ahí cómo se va transmitiendo qué información absorbe la planta en el momento de que vive y qué transmite después a la siguiente generación a través de la semilla eso está buenísimo y yo creo que algo para sumar ahí o por lo menos a mí como consumidor o yo me pongo en el planteo de decir bueno che salgo a buscar semillas ¿no? a mí que me gustaría que me digan che que la selga es grande es verde ¿no? a mí capaz por lo menos empiezo a hacer un poquito más a buscar un poquito más y decir che a mí me gustaría como que que cada uno cuando cuando va a la semilla busque esas plantas que tengan esa habilidad o esa adaptabilidad al clima más que a otra cosa ¿no? a la parte técnica ¿no? entonces a mí me gustaría que digan che mirá esta selga soportó el tag de granizo y no se amargó ¡pum! listo yo quiero esas semillas no quiero la selga me atacaron no sé los chanchos cabalí o ¡pum! y bajó o ataque a los de la angosta soporta las hormigas claro claro o la hora que va a poner la temperatura y que no remató a flor por ejemplo esas cositas o detalles para mí son más valiosos que me digan che mirá esta selga grandota un poco un poco para mí digo nomás lo dejo ahí picando y además en qué condiciones se pone grandota digamos está bueno ese foco que no lo había mirá yo no tengo en mi borde no tengo mucha agua pero me salió una de tal planta entonces como que tiene esa tendencia a soportar la sequía está buenísimo es más arenoso mi suelo bueno buenísimo no lo aboné tanto pero me dio unos tomates espectaculares bueno miren ahí como que esas condiciones para buscar semillas guerreras creo que quizás más valioso que porque no vamos a hacer aeroponio no vamos a hacer un laboratorio donde están todos los factores climáticos controlados y lo hablado o sea somos carne y hueso y bueno eso está bueno si son las que resisten después en el tiempo digamos en el tiempo la que más resiste la que más resiste la que más va a existir en el tiempo prolongado también enfocar ahí hacia ese punto está buena bueno y bueno elegimos la mejor planta con todas estas cosas como ustedes quieran elijo y hay plantas que tienen el fruto que es carnoso y otras que tienen el fruto seco cuando sale la flor y en un punto por ejemplo no sé la cebolla la zanahoria florece y la flor después se seca en algunos casos están las mismas flores se forma después la semilla y hace todo el proceso si uno la deja ahí a la planta florece va a tardar hasta un año puede tardar o seis meses en la planta termina con la flor ya marchitada con las semillas secas hay que esperar a que se seque en la planta esperar todo ese proceso y una vez seca ahí la sielva para colecta eso es solo para los para los frutos secos o las flores o frutos secos en realidad cuando el fruto es más carnoso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video